Señoras y señores, hoy estamos a full, querida Valentina. A full, a full. Esta semana estamos a full. Te digo algo, en la semana de Rock and Pop, Sí, los 35 años. Los 35 años hemos tenido a Bobby, hemos tenido a Rosso, bueno, a De La Puente. No puede faltar, porque aparte yo no solo era mi placer de escucharlo los domingos a la noche, sino que además que lo admiro, me parece un tipo tremendo. Sabe mucho de fútbol, es parte y es historia de la Rock and Pop. Russo, querido Berea, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, estoy acá. Juana Costa te saluda y Valentina Salesi. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Russo? Qué lindo escuchar tu voz, Russo. Hola. ¿Cómo estás? Juan, si no saco tu voz, si no saco tu voz, ya perdí todo el oído radial. Algunos me dicen eso. Te reconocí por la voz. Bueno, algunos me sacan, algunos me paran y me dicen, qué bueno lo que hacías con Gazaya. Ajá, no me jodas, la voz tuya, ¿te confunden conmigo? No, la voz, no, 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 con la gorra, con la gorra y todo. Bueno, a mí te lo sé, ¿viste? Porque es una lucha entre feos. Pero te cuento, pero escuchame una cosa, Russo, a mí me confunden con Cordera, me confunden con Goiti. Nosotros no tenemos que ver con Goiti. Sí, entonces yo también lo confundí con Goiti. Pero Berea puede ser que tenga un parecido. Berea es algo increíble, yo lo conocí de pelo largo. Ah, sí. Escuchame una cosa. Bueno, para arrancar, tu historia con la Rocampop. Sí, en realidad estamos en ese punto, en ese punto. ¿Qué fue la Rocampop para vos? Y primero fue una radio que se agregó a la continuidad de escuchar para que te vuelen la cabeza. Claro, sí. Porque yo a Rocampop, a Rocampop, llegué antes de que Rocampop salga al aire y no para hacer otra cosa que no sea vender discos, ver cómo me ganaba un manco. Claro. La primer musicalizadora de Rocampop fue Elizabeth y el Kiev. Sí. Y yo conocí a Elizabeth, mujer, o sea, con una cabeza por encima de los demás lejos, una mina que elegía música muy diferente a la que yo vendía música en esa época, en discotecas, en disquerías, y personalmente al que quisiese comprar. No tenía una disquería propia, pero mi auto era la disquería. Y por llevar discos a una discoteca de Kilmes Sumu, alguien que era operador de un estudio de grabación me dijo están haciendo una radio, está Griezmann metido y labura conmigo la mina que va a musicalizar. Y ahí la conocí. Claro. Entonces vos me decís, mi vinculación con Rocampop va mucho más allá después de haber sido el ruso que llegó para hacer el heavy Rocampop. Claro. Eso vino mucho después. Claro. Porque también en el medio está Lalo. Claro. Que haciendo Bangkok, que era uno de los programas que me volaba en la cabeza. A todos. Y que te provocaba meterte en otro lugar. Lalo, yo un día llevé discos como llevaba normalmente cada dos semanas para renovar. Y bueno, me hizo salir al aire haciendo la brigada en tele, no sé qué boludeces más. Y una vez yo escribí un tour al Golfo Pérsico. En los primeros escarceos, cuando los yanquis dijeron nos vamos a quedar sin Nasta, vamos a dar aquí en Afanamo. Exacto. Y entonces, los primeros escarceos, recuerdan ustedes. Pero claro, pero además... Que fueron finales de los 80. Totalmente. Ahí escribió el tour al Golfo Pérsico, que era una semana en el Golfo Pérsico. En vez de ir a ganarte la vida en Feliz Domingo, vos podías hacer una semana en el Golfo Pérsico con viaje de egresado, te mataban a tu suegra si querías y pagabas una adicional en una emboscada en Irak. Y así se agregaban cosas. O sea, era un viaje en camello de una joroba con agua salada. Vos eras como un columnista. Era como un columnista. Armabas ese... No, no, no. Tampoco lo fui. No, no. Era el tipo que vendía discos y la desde el delirio. Es más, eso del tour al Golfo Pérsico tiene una anécdota muy divertida. Que es... Llamas Green Band, porque yo llevé discos del punk español de aquella época, Seguridad Social, que tenía un tema que llamaba Mate en Jubilado, Este Siniestro Total, Menos Mal que nos queda Portugal, que era un disco inolvidable de Siniestro Total. Y así, infinidad de cosas ilegales, ¿verdad? Todas esas cosas las fuimos pasando mientras hacíamos este tour. Un delirio de Lalo sacando al que vendía discos. Green Band llama a la radio y dicen... Dicen que se llamó loco puteando. Le saquen al hijo de puta de los discos del aire, porque yo lo voy a matar a Lalo. Este tipo hace hablar a cualquier pelotudo al aire, ¿me entiendes? Sí, no me digas. Y eso pasó de que... Muy de Green Band, sí. Pero te lo digo totalmente. Y pasó que la gerenta, que era Alicia Dayán, operada de Morroides, cuando habla con Daniel, dice, tuve que apagar la radio, dice, también, ¿qué, qué, qué, el boludo el disco hace salir al aire? No, dice, me dolía la cola de reírme. Entonces, ¿viste todo eso? Es muy raro hoy, porque ya pasó mucho tiempo, pero vos me preguntás cuál es mi vínculo con Rock and Pop, y son muchísimas cosas. O sea, de ir a cobrar los discos a la oficina que pintó un día Charlie García, ¿te acordás? Peleado con Daniel. Totalmente. Ahí iba a cobrar los discos hasta estar fascinado por lo que escuchaba y un día terminar siendo parte de eso. Bueno, yo te digo, yo iba como oyente, que ni siquiera... Por eso te digo, me acuerdo de pelo largo, cuando vos hacías el programa con Nagui, porque vos y alguna gente podíamos estar ahí. Yo me acuerdo que una vez entré y me escuché todo el programa. Ese programa, yo te digo, no sé si fue Radio Bangkok, pero fue un programa top de la radio, ¿o no, Norberto? A ver, tuvimos la suerte de ser escuchadísimos. Sí. Y tuvimos la suerte de poder vincular a Rock and Pop en un horario que Rock and Pop no tenía top. Rock and Pop era top en casi todos los horarios, menos en la madrugada. Menos en la madrugada, claro. Y terminamos consolidando ese horario, a tal punto que después pasamos a estar de 11 en adelante. Claro. Calculá que Heavy tuvo cuatro horarios diferentes. Empezó a las cero horas, después pasó a la una, porque vino la nata a ser la hora 25. O sea, ni más ni menos cuando Rock and Pop va a hacer el arreglo con Página 12, la nata viene a ser la hora 25. Entonces ya nosotros empezábamos a la una, terminábamos a las cuatro. Después volvimos a las cero horas. Después nos pasaron de 11 a 3 de la mañana. Sí, fue fuerte. Y fue tan fuerte que son cinco años calendario y seis años radiales. O sea, 90, 91, 92, 93, 94 y 95. Y se acabó el Heavy Rock and Pop. Y la gente sigue hablando de Rock and Pop y sigue pensando en el Heavy Rock and Pop. Cuando Rock and Pop tiene programa, tiene programa de 20 años, de 25 años. Pero tremendo eso, porque además hay algo que también era muy bueno. Ustedes pasaban esa música a nosotros, que éramos compenetrados y veníamos escuchando todo desde Elvis Presley en adelante todo. Escuchábamos bandas tremendas porque era de mucho conocimiento. Vos y Nagi tenían, o sea, seguís teniendo, Ruso, un conocimiento del material. Aparte, también se hablaba porque algunos viajes que han hecho. Pero, a mí me parece, ¿cómo ves hoy el rock? El otro día Bobby dijo algo muy fuerte, no sé si podés coincidir. Dice que después de Clash no hubo más bandas, según él. Que todo se escucha igual. Me parece que fue muy puro y duro. Pero, ¿cómo ves el movimiento del rock hoy? ¿Qué sentiste? ¿Estás todavía en el mambo? ¿Te parece que está bueno? Decime algo de un sabio. Yo en estos momentos te estoy hablando de Plazas Doradas, en Río Negro. Mañana hay un festival y pasado, donde van desde la Missisipia a Malón. Está Edu de la Puente acá hablando con mi mujer frente a una pileta. Qué lindo. Que estuvo ayer. Sí, sí, hasta ayer lo sacamos a él, divino. Está la hija del Tano Marchielo, que toca la batería en la banda del Tano Marchielo. Escuchame una cosa, te voy a dar una anécdota al Tano Marchielo. Sí, a ver, decime la anécdota al Tano, que se la cuento a Melina la hija. Decíle a Melina la hija que yo soy Juan Acosta, que él venía con la guitarrita criolla a la puerta del colegio de Esteban Echeverría, en plena época de Milico, a tocar con un amigo nuestro. Tocaba en la puerta y nosotros nos rateábamos para escucharlo a él. Él me hizo acordar que yo fui amigo de él. Yo no sabía que era él. Mirá vos. Mandale un beso a la hija, tremendo. Perdón que interrumpí. Ahora le voy a contar. Bueno, no, no, te digo, para no contestarle a Bobby, o sea, Bobby ha dirigido una radio, o sea, no es ese en mi lugar. Si él dice que después del Clash no hubo más banda, se perdió a Jacuay. No, seguro. Él lo dijo como algo. Y sabés que Bobby no se lo pierde. No, olvida. O sea, lo que pasa es que en esto, acá hay una realidad. El rock es no. Claro. Esto es lo que yo siento. Cuando es sí, es entretenimiento. Claro. El entretenimiento se lo puede comer todo. Entonces está en nosotros saber elegir quiénes son los que dicen no y quiénes son los que forman parte del entretenimiento. Exactamente. Y después elegir nuestras vidas. Exacto. Si queremos ser parte del entretenimiento y hacer, por ejemplo, programas a la medianoche en canales de mierda, o si decimos no. Esto es elegir, nada más. Que nadie se enoje. Qué lindo. No, tú estás hablando con un tipo que realmente... No, no, no. Pela, saca, cuando saca, saca el facón. Pero lo saca de verdad en el sentido que es alguien que está relacionado a la cultura. Pero lo más importante de todo esto, Ruso, es el hecho de saber, primero, que para nosotros, yo como adolescente, cuando apareció la Rock and Pop, nosotros veníamos de una época bastante dura, pesada. Si bien ustedes marcaron algo que a muchos de nosotros nos influenció de por vida. Te incluyo a vos en eso, te lo digo de verdad. En la manera de pensar, en la manera de discutir. Es orgulloso, es orgulloso, de orgullo, no orgulloso de pedante, que te pasen cosas así, que te digan estas cosas. Por el otro lado, desarrolla también desde ese momento, porque yo ya llegué como un tipo de 33 años, como ex futbolista casi, todavía seguía jugando. Como tipo que había vivido la condena y el aplauso. O sea, calcular que estamos hablando del 90, en donde había tres personas recibiendo llamados telefónicos y escribiendo los mensajes. Eso parece que estuviésemos hablando de la época en donde el paleolítico, ¿verdad? O si yo cuento esto y alguien que esté escuchando a Mar del Plata de 20 años dice, esta gente andaba con pieles, ¿no? Se golpeaba con palos en la cabeza para ver dónde comían. Entonces, esto que parece tan loco, son treinta y pico de años nada más. En treinta y pico de años el cambio fue total. Nuestra primera producción independiente llegó en cassette. Exactamente. Se llamaban Los Escabios, Los Escabios, en el cementerio de botellas. Mirá vos. Tengo todas las producciones que me llegaron y todos los demos que me llegaron guardados en cajas en la vieja casa de mi madre. Mirá. Todo ese tipo de situaciones creo que también llegaron con el respeto y eso se nota aún hoy cuando no solo te recuerdan el heavy rock and pop, sino te recuerdan ciertas cosas que fueron relacionadas con tu vida. Después está lo otro, ¿no? Hay que adosarse a los tiempos, los tiempos cambian. Claro. Pero también está bueno que en algún momento digamos no a algunas cosas. Totalmente. O sea, yo en el fútbol he estado en lugares de privilegio y hoy no estoy. Y la verdad que no lo digo quejándome ni haciéndome el pibe golpeado. Ahora, si tengo que vender pomada de Morroidal o preguntarte si tenés son con los pies para continuar una entrevista o para que pateen un córner y vender una picada, no lo hago. Que se dejen de romper las pelotas. Aunque los tiempos cambian. Pero te digo alguna cosa, te digo algo, no solo se te extraña en el fútbol, sino que además estás dentro de la línea de Dante Panseri y no de estos pelotudos que dicen cualquier cosa. Perdoname que sea como vos. Bueno, ahí ya me llevaste a otro lugar porque vos me hablás de Dante Panseri y yo tuve la suerte de poder compartir y terminé intimando, familiarmente hablando, con un tipo que mi viejo me había sentado enfrente del televisor en blanco y negro y me había dicho, a ver, vas a mirar esto, ¿no? Bueno, mirá a este tipo que dice lo que realmente hay que decir, que sabe lo que dice, que está preparado, que no está casado con cualquiera y que por el otro lado domina cinco idiomas. Era Diego Bonadeo. Bueno, te lo iba a nombrar. Qué periodista. ¿Cómo lo allanaron? ¿Cómo lo allanaron a Diego? Eh, qué loco, Bonadeo, qué personaje. Claro. ¿Viste? Porque ahora te hacen eso. Tremendo. Oh, qué loco que está. Sí, sí. Qué loco. Qué personaje. Vení, Ruso, qué personaje. Y vos mirás y decís, flaco, yo no soy Posca. Claro. Y no estoy matando a Posca. Al contrario. No, al contrario. Obvio. Es una persona. Obvio. Es un genio, un genio. Claro. Pero entonces no me hablé de personaje. Sí. O no, no vejo disfrazado de piñón fijo acá. Sí. Pero esto es fácil porque se allana en ese lugar. Lo que pasa es que también vamos a ser, bueno, hoy el esquema del medio es un esquema de poder. Entonces, de un lado y del otro lo que necesita el poder son funcionales. Totalmente. Y bueno, hay que ver cómo te encaminás en este campo minado. Totalmente. Te voy a hacer una pregunta, Norberto. ¿Qué escuchás hoy? ¿Qué escuchás así, digamos? ¿Escuchás variedad? ¿Estás muy... ¿Escuchás música? Te doy mis cinco... Por favor. Mis cinco discos del auto hoy. Sí. Smoking Pine Jazz Club. Una banda callejera de New Orleans. Pongan en YouTube Percolighting Blues, que es un viejo tema de blues. Percolighting Blues por la Smoking Time Jazz Club. Y van a ver en New Orleans lo que pasa. Ya fui tres veces a New Orleans, mi mujer ya fue cuatro. Un lugar único, imposible de comparar. Imposible de comparar. La energía que tiene y todo. Sí, totalmente. Claro. El otro... Otra cosa que tengo en el auto en estos momentos es a John Mayall. John Mayall ya pasó los ochenta y cinco. ¿Qué lo parió? Un bluesero británico. Pero me lo vas a decir. Clapton dijo que había que ir a la casa de Mayall a escuchar discos porque era el que tenía los discos. Mayall armó los Blues Breakers. Los Blues Breakers tocaron de Peter Green hasta Jimmy Page. Totalmente. Clapton y Jeff Beck. Todos. Sí. Bueno, tengo a John Mayall. ¿Qué tengo también? Tengo una banda de heavy metal que se llama Timu Borgir. Timu Borgir te decapita. Cuando terminás de escuchar el disco, viene alguna persona del barrio y te devuelve tu cabeza. Te la vuelan. Estamos anotando. Te la vuelan. Viene y dice, mirá, la encontré en la esquina. La encontré en la esquina. ¿Ok? Tu cabeza. Y te la devuelven. Y vos te la vuelves a poner. Timu Borgir. Por supuesto, tengo Motorhead. Siempre tengo un disco de Motorhead. Siempre. O sea, Motorhead es, para mí, la banda, el Demi, Kilmister, es el tipo, el epítome de todo esto. El verdadero no. El verdadero no. ¿Vamos bien? Vamos bien. El verdadero no. Ese era Lemmy. ¿Y la quinta? ¿Vamos bien? Vamos bien. Y la quinta, siempre en ese lugar juego, atrevidamente, entre los viejos rock and rolls de Rockabilly, o sea, lo que puede jugarse con Jerry Lee, lo que pueden ser Brian Setzer y su orquesta. Claro. A donde me puede llevar, por ejemplo, los Strike Cats o Lee Rocker y todo, o las nuevas bandas que hacen Rockabilly, que hay una bola, una bola dando vuelta. Hace un año y medio estuvimos con mi mujer en el Viva Las Vegas. Sí. Por ejemplo, te doy otro nombre que suelo escuchar mucho. El reverendo Horton Heath. Ajá. Mirá vos. De Las Vegas. Trío de rock and roll, Rockabilly, asesino, ha ido de gira con Motorhead. Hay una bandita inglesa, hay una bandita inglesa que les va a encantar. Son dos mujeres y un chabón, que se llaman Katie, Daisy, a no sé quién más. Katie, Daisy, a no sé quién más. Busquen eso porque les va a encantar. Tiene una manera muy, muy linda de relacionarse con el rock y el rockabilly. Y hay dos bandas más, no jodo más, que es una es Hillbilly Moon Explosion. Ahí es suiza la banda y tienen un inglés que se acerca, un reventado que está cerca del final, ¿verdad? Sí. Que tienen una canción que creo que se llama Queen of Heart, sí, Reina de Corazones, que es increíble. Es una bella canción de amor, dura, terrible, profunda, pero hermosa canción, Queen of Heart. Hillbilly Moon Explosion. Y lo otro que no pueden dejar de no escuchar y que estaría bueno cerrar esta entrevista es Busquen Jim Jones and the Rhinos Mind. ¿Jim Jones? ¿Lo tenemos acá al operador? Sí, J-I-M, J-I-M, Jim con M al final, Jim Jones. Y si pone and, le va a salir The Rhinos Mind. Lo vamos a poner en esto. Seguís vendiendo discos todavía, seguís vendiendo discos. Nosotros lo han apasionado. Norberto, sos un capo total. Gracias, Norberto. Satán, busquen el tema que arranca con Satán is gonna real. Ese muñeco es inglés, tiene los pianos de Jerry Lee, ¿verdad? Pero bebe, bebe el borbo más pesado y se baña en un pantano en New Orleans. No se lo pierdan. No se pierdan a Jim Jones and the Rhinos Mind, ¿ok? Qué rico, sí. Además tenemos a nuestro operador que, digamos, fiel al heavy metal y a toda esta onda de encontrar bandas nuevas. Se recopa porque me está haciendo gestos todo el tiempo que se ve que algo de eso tiene. Ruso, no sé qué decirte. Si el Ruso no existiera, habría que inventarlo. Sí, pero existe. Existe y es parte de la rock and pop. Y es parte de esta historia de la vida de una persona. Te mando un abrazo enorme, un beso ahí a los familiares y que la pases lindo, querido amigo. Acá ya Edu me hace ceña, Edu me hace ceña y ahora voy a hablar con Melina y le voy a contar la nevera. Contarle a Melina que el viejo venía con una guitarrita criolla a la vieja escuela Esteban Echeverría en Ramos Mejía y nosotros alrededor de él, ¿te acordás la típica que salía a tocar la guitarra, pelaba? Y lo que estábamos alrededor, escuchábamos. Y era el Tano. Sí, sí, fascinados. Fascinados, y él me hizo acordar eso, yo no me acordaba de eso. ¿No te acordás cuando iba a la Echeverría? Me lo mandó por un amigo mío, un mensaje. Te mando un abrazo enorme. A los dos, un beso gigante. Saludos ahí, saludos a Eduardo, a todos, gracias. Bueno. Qué gran honor, qué divino, qué bien, qué placer, Juancito, formar parte de esto y hablar con esta gente que son... Y además son historias. Estamos hablando un ruso vereda polémico porque el tipo no se esconde una coma cuando tiene que decir lo que piensa. No, 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 me encantó, me encantó, me encantó.